El mal aliento no es divertido para nadie. Es la señal de que algo en nuestra boca no funciona. Los odontólogos lo llaman halitosis y es algo muy desagradable. No te preocupes, si padeces halitosis, siguiendo estas pautas conseguirás acabar con el mal aliento. Evita el tabaco, el alcohol y el café. Bebe entre un y dos litros de agua al día para potenciar la producción de saliva. Utiliza el cepillado dental y lingual dos veces al día. Y además utiliza el cepillado interdental por las noches. Enjuágate después de cada cepillado. Ah, no olvides masticar chicles sin azúcar y con xilitol. No es una broma, el mal aliento nos juega malas pasadas. Sigue estos consejos y acude a tu dentista periódicamente.